¡Eeeeh! ¡Suscríbete! ¡Que no te cuesta nada! ¡Y dale me gusta! ¡Que es gratis! Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Después de anunciarse el bombazo de la UEFA ayer, que el Barça va a jugar la Champions League de la próxima temporada 2023-2024, Jean Laporta está a punto de confirmar su gran bombazo de este verano para ir a por todas en la Champions League y jugar la final en Wembley 13 años después. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de informar que Jean Laporta ya ha dado sí al superpatrocinio qatarí que pagará al Barça 100 millones de euros al año. La misma fuente asegura que Laporta utilizará parte de este dinero para fichar a Neymar Jr. El acuerdo con el PSG Qatari es total y Luis Enrique, el nuevo entrenador del PSG ya ha dado luz verde a la operación. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!